Hola La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vine de nosotros. se prestan distintos servicios. Uno es la información meteorológica. La dirección meteorológica de Chile pertenece a la dirección aeronáutica. No sé si ustedes sabían eso. No son entes separadas, sino que todo lo que tiene que ver con meteorología en Chile es de la dirección aeronáutica. Nosotros tenemos dos puestos de trabajo, uno es abajo, somos observadores meteorológicos, elaboramos pronósticos de tendencia para el día, información meteorológica del momento, que es lo que se le entrega a alguien que viene para acá. La visibilidad, la nubosidad, a qué altura se encuentran las nubes, la temperatura, la saturación de la atmósfera. Y esa información que nosotros le contamos cada una hora, se le entregamos a la dirección meteorológica y es lo que tú puedes ver en tu celular que dice cuántos grados hay en la luz. Y eso lo hacen todos los aeronáuticos de Chile. Por eso es que tú te vas cambiando de lugar y el celular te dice que ahora estás en otro lugar y que hay en otras temperaturas porque en todos lados hay como nosotros ingresando esos datos. Y eso nosotros lo tomamos de la estación automática, que es esa información que recibimos ahí y está allá, donde está la antena roja. Es una estación meteorológica automática que tiene un anemómetro, cierto, un pluviómetro para medir la cantidad de agua caída. Tiene un visibilímetro que es un instrumento que te dice cuánto puedes ver tú, o sea, algo que te obstruye la visibilidad. Y la información la recolecta y la entrega hacia esa pantalla. La pista está para tener aviones hasta qué magnitud es que le da. Los tipos de operaciones se tienen en relación a la resistencia de la pista por la calidad del concreto y al largo de pista según el tipo de aeronave. Tú puedes tener, por ejemplo, un Boeing 737 como el avión presidencial o un Airbus 319 como el avión comercial típico de Sky o de Planck, operando ayer, pero eso va a depender de la cantidad de peso que tenga la aeronave, el complacar la de combustible que tenga la aeronave, que los pesos mínimos o máximos de despegue o de operatividad determina si en algún lugar se puede o no se puede influir en la elevación del terreno, el peso como te digo, el largo de la pista. Puede ser que un avión vacío vaya, para la prójera el accidente, sin estaändig, tiene 10 mil años, y para el caso de la sovereign John, el último procedimiento de unétcil que mantenía la cárcel y el último Entonces, va a depender de eso en el fondo. Aquí puede llegar un 7-3-7, pero a lo mejor no va a poder salir bien, porque para despegar lleno va a necesitar más largo de pista que lo que necesita para atorrizaje. Todos esos factores incluyen en un atorrizaje y un despegue. Hasta la temperatura incluye, si tú necesitas más o menos pista. Y cambia la densidad del aire. ¿Esta pista se pudiese alargar o...? Sí, se aprobó un proyecto y se hizo una entrega de terreno hace como dos semanas que se cambió un terreno con la municipalidad que... ...de terreno con la dirección de aeronáutica y el fondo era de la municipalidad. Entonces, se permuso cambiar con el propósito de extender la pista para el medio del metro. ¿Y eso permitiría a lo mejor aviones más pesados? Claro, más o menos una vez más pesadas. Pero son distintas cosas que se van combinando y que van autorizando de a poco las operaciones de un tipo de nave con 90% o siquiera, con 120% o siquiera. Ah... ¿Está habilitado el edificio? Sí, está nomás un año y medio. Pero el servicio siempre ha existido, solo que están en un año y medio. Claro, ya. La pista sigue siendo la misma. Ahí tienen una torre más pequeñita. No había torre, no había. No había. Es una casa. Ah, sí, está al lado del restaurante o algo que hay ahí. Al lado del club aéreo. Sí, ahí. Sí. ¿Y esto con qué aporte se hizo esto con el del club aéreo nomás? No, no, en la dirección de aeronáutica es un servicio público. Ah, ya. Son bienes públicos. Ah, ya. El MOF es el que está cargando en el lado. Hay una parte del MOF que tiene que ver con la dirección de aeronáutica. Esa sección es la que se encarga de aeronáutica. ¿Y posibilidades de iluminar la pista? La pista tiene luces. ¿Tiene luces? Sí. No, o sea, podríamos tener un avión de noche aquí. Si llegan aquí en la noche, la vamos a dar en médicos, en el lado de oro, en el lado de pacientes. Estuvo así desde hace la noche. ¿Y eso hace cuánto tiempo? Cinco años. Cinco años. Sí, qué bien. Más, fue en el primer gobierno del lado de Chile. Ya. Hace harto tiempo ya viene. Qué bueno. Operamos nosotros por lo menos una vez a la semana nos tocan operaciones nocturnas. No tenía idea. No están agendadas porque son cosas eventuales, como les decía, como traslados de pacientes, de pacientes, de pacientes, de pacientes, de pacientes, de pacientes, de pacientes. ¿Se ha utilizado la pista de alguna emergencia? A mí no me ha tocado nunca. ¿No? No. ¿Que haya necesitado la pista? Eh, ha habido emergencias menores, como por dificultades, que nunca han sido. Como por ejemplo, cuando no se puede ocupar la pista en Concepción por la neblina, ¿se puede ocupar acá? Ah, claro. También se llama alternativa. Sí. Se ha ocupado. Pero todos los vuelos tienen una pista de alternativa que el piloto notifica dónde se iría en caso de que no puede ir. Claro. Ayuda bastante. Ya, ¿se vaquemos? ¿Vale a venir a un lado a verlos? ¿Se oye? Sí, para los niños aquí no hay más cosas interesantes, no para los aviones. Sí, para los niños aquí no hay más cosas interesantes, no para los aviones. No sé si ellos vienen por los aviones aquí. ¿Los vamos? Claro. Ya. Vamos bajando. Cuidado la manito. ¿Se toma ahí? ¿Se toma ahí? Estos son medio últimos. Vamos. Son medio últimos. Vamos. Por qué hice. Vamos. Eso... Despacito. 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 Oh no, te topas Capitón. Venka, tienes que bajar a la... Ya. Oye. ¡Shhh! 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 Adelante la mano, adelante la mano ¡Bajamos! ¡Sin afirmarse! Yo lo tengo agarrito, así que sin afirmarse ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien, José! ¡Mamí! ¡Adelante la mano! ¡Eso! ¡Muy bien, Agustín! ¡Adelante la mano! ¡Mira! ¡Vamos bajando nuevamente! ¡Sin afirmarse! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está uno! ¡Ya, ya, ya! ¿Yo te voy a otro lado? ¡Vámonos! ¡Vámonos, a verlo adiós! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tenemos nuevo camarógrafo! Hola hija ¿Cómo está usted? Mi amor ¿Cómo está? Ya, tómala, tómala tú y yo voy a grabar Venga por acá, no ve la manita Venga, tómala, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!